El colesterol saturado, conocido como colesterol del malo, se afilió recientemente a las filas de morena, según trascendió en medios afines a la secta religiosa. Después de pasar por un proceso purificador en la ceremonia de afiliación al partido, se confirmó que fue ungido por su líder en persona, Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que en lo sucesivo, este colesterol ya es del bueno, y que desde ahora beneficia la salud de las personas. Después de ser elegido con el dedito purificador de AMLO, este colesterol no dañará más la salud de la población, y de hecho, deberá ser consumido en la dieta cotidiana de la población, para garantizar su correcta nutrición, indicó el secretario nacional del partido. De hecho, ya estamos analizando el indicar por ley el consumo de por lo menos 250 ml de este colesterol, que después de la afiliación, ya es del bueno, la gente puede y debe consumirlo de ahora, en adelante por el bien de su salud, apuntó el secretario. Estas fueron excelentes noticias para el colesterol, pues según indicó, ya estaba cansado de ser excluido o restringido de la dieta de la población por los médicos y nutriólogos, razón por la cual decidió afiliarse a las filas de Morena, para ser convertido en colesterol del bueno y no sufrir más del rechazo de la gente. Antes, todos los médicos me restringían o de plano prohibían totalmente mi consumo entre la población, pero todo eso cambió a partir de la ceremonia de unción con Morena, loca de duda del poder del dedito purificador de López Obrador, ahora estoy indicado por ley en la dieta de la población, puesto que ya soy del bueno, indicó el colesterol. Lo anterior generó preocupación entre algunos médicos y nutriólogos, quienes manifestaron sus reservas en cuanto al poder de esta drástica conversión, sin embargo, fueron disuadidos por la prensa nacional, insistiendo en el poder purificador de las transformaciones de Morena, disfrutando de una amplia popularidad entre la población en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!